¿Sale en la sierra? Hacelo un poquito más alto. Va. ¿Sale en la sierra? Sí. Pero no lo muevas tanto, eh. Baja un cachitito, así no te cansas. Ahí. Ahí está, eh. ¿Ya lo aprendiste? Va. ¿Sale en la sierra? Su palabra el enemigo venció, por eso canto así. Solo en Dios seremos vencedores, solo en Dios, seremos vencedores, solo en Dios, seremos vencedores. Él es rey, porque su hijo al mundo mandó. Por nos murió, más resucitó. Su palabra el enemigo venció. Por eso canto así. ¿Por qué? Porque su hijo al mundo mandó. Por nos murió, más resucitó. Su palabra el enemigo venció, por eso canto así. Solo en Dios seremos vencedores, solo en Dios, seremos vencedores, solo en Dios, seremos vencedores. Él es rey, él es rey, él es rey. Él es rey, él es rey. Él es rey, él es rey. Él es rey. Él es rey. Él es rey.